Nos vamos ahora de nuevo a Puerto Lumbreras, ya saben que sus fiestas empezaron anoche con el pregón a cargo del actor Ginés García Millán. Puerto Lumbrera está en estos momentos, en su momento quizá más alto. Esta noche, ahora mismo, está el concierto de Camela, es el inicio de todo un fin de semana al que todos ustedes están invitados, pero ellos nos han mandado también un avance de esta feria con una música un tanto especial. Es un concierto de rock que se llama Tortilla Rock en Puerto Lumbreras. Son diferentes grupos que iremos escuchando en el programa contigo. Gracias peluquería, vestuario, maquillaje y a todo el equipo de Comarcal Televisión. La edición de esta semana termina y el martes más y si podemos, mejor. No sé si lo conseguiremos. Gracias como siempre por estar ahí y hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!